hola a mí me gusta hacer la magia en dos dimensiones dos dimensiones porque cuanta menos cosas lleve encima mejor y voy a hacer un juego con monedas dirás hombre las monedas no ocupan bueno bueno pero si encima están aquí impresas es mucho más bonito para mí y mira voy a hacer el juego con estas monedas mira aquí tengo una moneda en una carta aquí tengo otra moneda con otra carta y aquí otras dos monedas lo que vamos a hacer es ahora que viajen las monedas debajo de una carta mira vamos a hacer así primer viaje ya está la primera moneda ha viajado vamos a por la siguiente moneda y ahora vamos a por la última moneda que probablemente un viaje también pero lo queréis ver las cuatro monedas han viajado en este fabuloso